Hola viajeros, bienvenidos a Waze2Go. Hoy quiero responder una pregunta que me la vienen haciendo desde hace más o menos dos años o incluso más. A raíz de un vídeo que ya subí hace muchísimo tiempo, donde decía las cosas que están permitidas llevar en un avión y las que no. Tanto en cabina como en bodega. A raíz de eso vinieron preguntas que se han ido manteniendo a lo largo del tiempo. Y es si en un avión se puede llevar por ejemplo una consola de videojuegos o se puede llevar un ordenador portátil, un ala top. E incluso me han preguntado si se puede llevar un televisor de grandes dimensiones o una PC, un ordenador de escritorio. Si quieres saber si esto puede ser te pido que te quedes a ver el vídeo. Vamos a la presentación y ya te lo cuento. Antes de comenzar, como ya es una costumbre, te pido que si es la primera vez que ves este canal o ya lo has visto pero aún no te has suscrito, lo hagas. Es simplemente clickeando este botoncito que está aquí en el ángulo inferior derecho. Si no, más abajo hay otro rojo que dice suscribirse y justo al lado de una campanita. Dale clic a los dos y de esa manera recibirá las notificaciones de cada nuevo vídeo. Desde ya, muchísimas gracias por eso y vamos a pasar al tema de hoy. Como les decía, hace ya bastante tiempo publiqué un vídeo donde hablaba de los objetos que están permitidos y los que están prohibidos para llevar en un avión. Ese vídeo sigue teniendo bastantes visualizaciones y desde entonces cada tanto me preguntan básicamente lo mismo. Si se puede llevar en el avión una consola de videojuegos, un ordenador o computadora portátil o la top. También me han llegado a preguntar varias veces si se puede llevar un televisor, incluso de grandes dimensiones. Y hasta un APC, un ordenador o computadora de escritorio. Bueno, en principio la respuesta para todo esto es sí, se pueden llevar, pero bajo ciertas condiciones. Vamos a empezar a verlas. Y para eso los voy a dividir en dos grupos. Por un lado lo que es el ordenador portátil o la top y la consola de videojuegos. Estos dos obviamente pueden ir en cabina con tu equipaje de mano, pero tienen que cumplir algunas condiciones. Lo primero que tenemos que hacer para saber si lo podemos llevar y bajo qué condiciones es entrar en la página web de la aerolínea con la que vamos a viajar y simplemente poner en el buscador condiciones o requisitos de equipaje de la aerolínea tal. Y ahí te va a salir. Esto hoy en día varía según cada compañía. Cada una tiene sus propias reglas, sus propias normas. Ya no es como antiguamente que había una general para todas. En la actualidad cada una hace lo que le parece. Entonces es muy importante saber cuáles son esas condiciones porque incluso pueden cambiar según la temporada. Si es temporada alta, época de vacaciones o es temporada baja, según la ruta y fundamentalmente según el tipo de pasaje que hayas comprado. Cuanto más barata era, si es un pasaje de oferta, menos posibilidades de llevar cosas tienes. Entonces esto es algo que lo tenemos que tener muy claro. Pero vamos a hablar de generalidades para que sepan cómo moverse. Normalmente las compañías aéreas te permiten llevar en cabina una pequeña maletita, un tipo carrión, bolso o mochila. Que en líneas generales las medidas pueden estar más o menos en 55 centímetros por 40 por 20. En el caso de un carrión de una maletita de mano, recordar que siempre hay que incluir en esas medidas el asa, plegada y las ruedas. Esto es fundamental. También hay muchas otras que te permiten llevar, además de eso, un pequeño artículo aparte. Como puede ser un bolso o cartera de mujer, una cámara de fotos o incluso el ordenador portátil o la laptop. Son pequeños objetos que caben debajo del asiento delantero. Estos normalmente así, en líneas generales, suelen exigirse como máximo una medida de 35 por 20 por 20. Pero les repito, esto cambia según la compañía. Hay otras empresas, especialmente low cost, que son muy estrictas con este tema de las medidas y de la cantidad de bultos que podemos llevar en cabina. Como por ejemplo en el caso de Ryanair, que es una de las low cost más importantes de Europa. Ellos solo te permiten llevar en cabina, con el valor del pasaje, ese pequeño bulto. Que puede ser el bolso de mujer, una pequeña mochilita, la cámara de fotos, el ordenador portátil o la consola de videojuegos. Si no supera esas medidas de 35 por 20 por 20 y van debajo del asiento. Si además quieres llevar tu maletita tipo carrión o una mochila en cabina, tendrías que pagar un embarque preferente que son entre 6 y 8 euros dependiendo del vuelo y la época del año. Pero todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. De todos modos, si te permite un solo equipaje, vamos a suponer la maletita, el carrión o una mochila de las medidas más grandes. Esa laptop o esa consola de videojuegos lo podés poner dentro. Y no hay ningún problema, lo lleva contigo en cabina. Ahora lo que tenemos que tener muy en cuenta es a la hora de pasar el control de seguridad. Esto es muy importante principalmente para no perder tiempo. Si ya has volado alguna vez, sabes que te van a dar unas cajas de plástico para poner los efectos personales, los líquidos y todo ese tipo de cosas que hay que pasarlas aparte de la maleta. En el caso de llevar uno de estos productos, tendríamos que tomar una segunda caja. Otra parte exclusivamente para eso. Para poner ahí la videoconsola o el ordenador portátil. En los dos casos fuera de la funda si las tuvieran. O sea, solas, limpias. Y esto se hace por un control de seguridad especial, adicional al resto. No es que te vayan a prohibir el paso, ni que te vayan a cobrar un impuesto, ni nada que se le parezca. Es solamente un control de seguridad. Porque son elementos voluminosos, de un tamaño más o menos grande, donde se podría camuflar una bomba o llevar drogas o algo por el estilo. Entonces, la pasan por el escáner en solitario, sola, aislada, para poder ver bien lo que tiene dentro. Si es una consola o un ordenador normal, que lo único que tiene dentro son los circuitos electrónicos, pase y ya la recoges del otro lado y te vas. Pero eso tenerlo en cuenta, que tiene que pasar aparte, por separado. Y el otro tema que me preguntan, que sería el otro grupo, son televisores o ordenadores de escritorio o PCs. Estos son grandes, voluminosos y muy pesados normalmente. Bueno, aquí, si bien no hay nada que te impida poder llevarlo, no es un elemento peligroso, este obviamente en cabina no puede ir, porque las dimensiones superan todo lo establecido. Tendría que ir en bodega. Y en este caso, yo siempre les recomiendo, llamen a la línea aérea y consultenle. Díganle, voy a llevar un televisor de 45 pulgadas, por ejemplo, o una PC de escritorio. Si la puedo llevar, de qué manera embalarla, cómo protegerla bien, porque son muy frágiles y eso va a ir con el equipaje en la bodega. O sea, que se va a ir manipulando y siempre hay riesgo de golpes o de que pueda ser aplastado. Entonces, tiene que estar muy, muy bien protegido. Por otro lado, como obviamente va a superar todas las medidas y el peso del equipaje que podías tener como franquicia para llevarlo, vamos a suponer una maleta de 23 kilos. En esa maleta, un televisor grande no entra. El ordenador o la computadora de escritorio, salvo que la meta solamente eso dentro de la maleta, no entra, no da el tamaño. Entonces, tendrá que ir como un bulto adicional. Ver cuánto te van a cobrar, en qué condiciones. Pero ahí la única forma de saberlo a ciencia cierta y no tener problemas en el aeropuerto a la hora de embarcar, es consultarlo antes con la aerolínea. Es la única manera, ya que va a depender mucho del vuelo, de la ruta que vayas a hacer, la temporada, el tipo de pasaje que hayas comprado. Entonces, ellos, viendo la reserva, te van a poder decir, bueno, sí, se la podemos llevar, lo tiene que preparar así, de esta forma, le va a costar tanto. O directamente, en algunos casos, te podrán decir, no, lamentablemente no lo podemos llevar. Pero eso siempre, siempre consultarlo con la línea aérea. Así que, bueno, amigos, esto era lo que les quería contar hoy, porque ya les digo, es una duda muy repetitiva, muy reiterada a lo largo de todo este tiempo. Y para no estar contestando a uno por uno, siempre lo mismo, digo, bueno, hago este video para que lo vean y tengan ahí todas las respuestas que puedan necesitar. Como siempre, les quiero dar las gracias. Si esto les ha gustado, les pido que le den un like. Les mando un abrazo muy, pero muy grande. Y ya nos vemos en el próximo video con otro tema. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!